Ahora sí, vengo, 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 pero bien contento ¡Cumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Vengo bien contento! Súbele volumen, súbele volumen, súbele a la cumbia y vamos a bailar Súbele volumen, súbele volumen, súbele a la cumbia y vamos a bailar Vengo, 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 pero bien contento 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Saca el bajo sexto, saca la corpillona Con el sol cancela tú vas a bailar Saca el bajo sexto, saca la corpillona Con el sol cancela tú vas a bailar Vengo, 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 pero bien contento 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 ¡Vamos a bailar, cumbia! ¡Vamos, Juan! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Súbele volumen, súbele volumen Súbele a la cumbia, vamos a bailar Súbele volumen, súbele volumen Súbele a la cumbia, vamos a bailar Vengo, 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 pero bien contento 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 Bumba, representaciones artísticas Bumba, representaciones artísticas